saludos nosotros somos la familia recio muy buenos días muy buenos días para todos los suscriptores de nuestro canal la familia recio bueno mi gente hoy tengo para decirle algo hoy es el día noviembre 28 y un día como hoy nació ya di él hoy es el cumpleaños de ya di él cuántos años tu cumple hoy a 10 ya di él cumple 6 años ya di él se acabó de levantar casi ahora mismo que va para la escuela tan alegre con una energía y ya te saben aquí está su dar y yo soy que lo llevo para la escuela lo estamos preparando para llevarlo para la escuela y ya di él le va a enseñar te enseñarle la camisa a la familia recio y ayer le compraron su mamá le compró la camisa de super mario con el número 6 como el cumple 6 años hoy y hoy va a ser un día bien bonito para él porque le tenemos una cuantas sorpresas no le podemos decir ahora porque entonces después no va a ser sorpresa para él pero lo vamos a sorprender más adelante y lo vamos a llevar por ahí a pasear a jugar a divertirse porque hoy es el día de su cumpleaños hoy todo el día va a ser para él hoy no voy a trabajar y su mamá tampoco va a trabajar hoy lo vamos a dedicárselo para ya di él dile ya di él dile gracias a la familia recién a la familia recién hoy yo cumplo 6 años y estamos aquí le compramos un flow casi mente gucci ya hoy va nítido para la escuela con sus tenis jordan activo ustedes saben la familia recio y vamos allá bueno yo te debes estamos aquí yo soy el que le digo que yo soy que lo llevo a la escuela yo soy que lo preparo ya lo cambié estamos cepillándolo estamos poniendo red y hoy es el día el día esperado con la familia recio como padre que soy padre de familia a mí me encanta para hacer todas estas cosas con mis hijos un día como hoy fue que volvió la felicidad a mi familia cuando se supo que venía y ayer cuando nació y ayer son cosas que todos padres todos padres tenemos que hacerla el que pueda hacer estas cosas con sus hijos haga que todas estas cosas valen mucho creo que no hay una emoción más bonita que estas cosas con ustedes disfruta con sus hijos la pasa bien con sus hijos y mire este niño se acotó un poco tarde ayer que también lo fuimos a recordar la peluquería un poco tarde pero hoy se levantó con una energía tan feliz como su día en su cumpleaños aquí voy rumbo con mi muchacho para la escuela él le gusta que yo lo cargue todos los días que lo lleve cargado hasta el carro dile ayer como te gusta con papi con papi callar esto para mí es una chulería yo sé que otra persona me mirarán este muchacho tan grande ese manganzón que va a poner en el piso pero no esto es una felicidad para mí ahora mismo el carro lo que está ahí mismo a cruzar la calle le voy a enseñar el carro y ayer y yo estamos de este lado y así que ya ustedes saben ahora vayan rumbo a la escuela lo que él no sabe es que ahorita en la escuela le tenemos una sorpresa vamos a llegar allá con un bizcocho le vamos a cantar el cumpleaños feliz con todas sus amistades en la clase mirenlo ahí ahí va el cumpleañero ya vamos para la escuela el hombre lleva con su lonchera ahora mismo vinimos aquí a comprarle algo que él quería algo diferente hoy para llevar para la escuela y que tú compraste para la escuela compró una papita ahí pero nada que saben lo mejor le usted mantener esa sonrisa en la cara de su hijo eso es lo que me hace a mí más feliz de la cuenta vamos para la escuela bueno ahí viene melvin ahora vamos a llevar a melvin a la escuela si dios quiere como yo le digo estas son mis rutinas diarias como tú te sientes hoy que tu hermanito cumple seis años orgulloso está grande hoy está yendo a la escuela vamos a tener un buen día hoy eso es así y ahora ya te saben voy a terminar mi rutina de de como dice en inglés de good daddy ahora acabo de pasar por una tienda y vi estas flores estos girasoles le entré a comprar unas bombas allá de él para llevárselo ahorita a la escuela pero vi estas girasoles y me acordé de Jacqueline de mi esposa no le digo que soy muy detallista ahora mismo ya con estas cosas pero de vez en cuando cuando cosas que me gustan que me llaman a la atención siempre se la llevo y se la regalo sin que ella sepa lo que le voy a llevar ahora ya te ven ahí le llevo un ramo de girasoles son unas flores muy lindas creo que esas son de la más bonita que hay en el verano se la voy a llevar para que ella se sienta muy bien parte mía de todo corazón porque ustedes saben como es ya que no tiene su pareja uno tiene que siempre buscar detallitos para que el fuego siempre se mantenga ahí ustedes saben como es bueno ya estamos aquí en la escuela de ella bien lo vamos a sorprender vamos a su clase vamos a aprender ahora con el bizcocho estamos activos mi gente aquí vamos bien lo vamos a ver ¿Puedo hacer un saludo? Vamos a cantar happy birthday to Gabby y'all right now. ¿Puedo hacer un saludo? ¿Estás listo? 3, 2, 1 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Gabby to Gabby Happy birthday to you un abuelita yay sí, chanjú 4, 5, 6 6 6 6 6 6 6 friends, keep working on your car so you're going to start getting one to yell and yell ¿Cómo te vas? Vamos a empezar a cazar la caca. ¿Cómo te gustaría hacer? Yo amo a mis hijos, yo lo amo, eso es la felicidad más grande para mí. Y ahora Yadiel va a cortar el bizcocho para todos sus compañeros. Está duro papi. Ok, papi te ayuda. ¡Felicidades! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está el bizcocho? ¡Gracias! ¡Gracias! All right, enjoy eating now everyone. ¡Eat it all! We got some more surprises. ¡Yes! ¿Están listos para la surprise? ¡Yay! ¡Ellos! ¡Gracias! Entonces les trajimos sorpresas para todos los estudiantes. Una bolsita de sorpresas, ya gotta put it in the bag, ya gotta open it later. Esta va a ser la segunda sorpresa para Yadier después de la escuela, estas son las bebidas que le llevamos, pero no las pudimos subir a la clase, pero lo vamos a sorprender ahora aquí afuera y él se va a sonreír mucho porque este es uno de sus muñequitos que más le gusta a Mario. Entonces, ustedes saben, hacerlos reírlo otra vez. Y ahora viene Yadier, y aquí vamos a llevar a Yadier a jugar. Él fue el que dijo que quería venir aquí. Aquí esto se llama Kids in Action, un lugar donde los niños juegan sin brincar. Kids in Action quiere decir acción. Niños en acción. Aquí vamos. Él fue el que lo pidió. Aquí llegamos y ahí va Yadier. ¿Dónde tú vas a jugar, papi? Bye. Va a jugar con la bola. ¿Va a jugar con la bola? Ok. Él lo que quiere es brincar aquí. Yo lo voy a enseñar. Aquí es que él va a ir. Aquí. Él está por ahí. Él se va a subir y va a entrar ahí. Es que va a brincar a jugar. Aquí tienen unos carritos. Ahí se montan unos carritos. Un muchachito. Muy lindo. Está aquí muy lindo para los niños. Fausto, te voy a hacer una pregunta. Dígame, joven. Dime cómo tú te sientes hoy en el día del cumpleaños de tu niño, el último que llegó a la familia Recio. Bueno, es otra pregunta que significa mucho para mí. A la misma vez me hace feliz y a la misma vez me hace sentir triste. Me hace sentir feliz porque hoy es el cumpleaños de mi hijo pequeño y es algo que tiene un significado muy bonito para mí porque mis hijos para mí son todo. mis hijos son mi felicidad y mis hijos a la misma vez. Por ello es que yo hago todo lo que yo hago. Trabajo por ellos. Todo lo que hago es en nombre de ellos. Cuando dije que me siento triste, me siento triste porque ya ha pasado este cumpleaños y cuando pasó el cumpleaños de Melvin, porque me he sentido un poco sentimental lo que me pasa mi hermano mayor por la cabeza. Mi hermano mayor murió de 15 años y yo creo que él no disfrutó de un cumpleaños. Entonces creo que me llega porque es mi hermano de sangre y ya él no existe. Pero yo sé que él está conmigo siempre y está con mis hijos. Y por eso yo hago lo que yo hago. Porque yo sé que él me toca, como que él dice más, para que yo lo haga de esta manera. Ya que él no pudo disfrutar de esas cosas. Pero que yo espero que el papá Dios lo tenga en gloria y que él siga protegiéndome a mí y siga protegiendo a mis hijos. Y dándole las gracias a Dios siempre por dejarme compartir con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Y que hasta ahora todo va saliendo bien. Feliz cumpleaños para mi hijo Yadiel. Yo le quiero hacerle una pregunta a Jacqueline. Jacqueline es la madre de Yadiel. Yadiel es el nene chiquito de la familia. Jacqueline, tú como madre de Yadiel, ¿cómo tú te sientes un día como hoy? Noviembre 28, que fue el día que Yadiel vino al mundo. Me siento muy contenta. Muy feliz de revivir ese día que fue noviembre 28, 2012. Que me acuerdo yo que tempranito por la mañana tuvimos que estar en el hospital a las 5 de la mañana para hacerme la cesárea. Y ese fue uno de los días más felices de mi vida, claro, ya que yo tengo a Amanda también. Tengo a Mel y Yadiel. Yadiel fue el último en llegar a la familia. Y él fue el que completó en verdad, de verdad, la felicidad de la familia. Nosotros somos una familia feliz, pero él completó esa familia. Ese, eso era lo que faltaba para completar la familia. La familia que existió muy orgullosa de mi hijo de 6 años. Él es un niño bien inteligente y le doy gracias a Dios siempre. Porque tengo mis 3 hijos, tengo su papá también conmigo. Y me siento bien contenta. Hoy es un día muy especial para mí y para mi esposo. Feliz cumpleaños, Yadiel. Te amo. Mamá y hijo, mi gente. Aquí está. Vamos a ver a Yadiel. Ya yo lo encontré, yo lo encontré. Ay, ya te encontré, Yadiel. Ahí está. Yo sabía que tú ibas a estar ahí. Ahí era que él quería venir a enconderse en la bolita esa. Brinca, brinca, brinca. ¿Dónde está Yadiel? Eso es lo que le gusta. Dile hola a la familia Recio. Dile. Hola a la familia Recio. Dile hoy yo cumplo años. 6 años, gracias a Dios. Miren la ropa, la ropa que se la compró su papi. Está muy linda. Le quedó perfecta para la ocasión de hoy. Anda con el Gucci Gang. Ahí está mi niño. La felicidad de la familia Recio. Él fue el que completó la felicidad, como le dije a ustedes. Completó la familia. Faltaba el chiquito de la casa. Y Yadiel yo lo tuve. Ustedes seguro no saben o no se han dado cuenta. Pero Yadiel yo lo tuve 10 años después de yo tener a Melvin. Melvin y Yadiel se llevan 10 años. Es decir, que él fue el último en llegar y él fue el que completó la felicidad de nosotros. Ahí está. Él se puede dar todo lo gusto que él quiera hoy porque hoy es el cumpleaños de él. Esto fue lo que él pidió y esto es lo que se le va a dar a él porque él se lo merece. Un niño muy inteligente. Y ahora sí es verdad mi gente, ahora sí se metió Jacqueline a jugar con Yadiel. Ahí es el cumpleaños de día a diez. Hoy es el cumpleaños de día a diez. Tírate de cabeza, tírate de... Hoy no vamos a dar gusto aquí hoy. Hoy no me vamos a dar gusto aquí hoy, hoy no me vamos a dar gusto. Yo tengo un niño chiquito hoy. El... es porque tú me dejas disfrutar con mis hijos de la manera que yo quiero y dejarme a mí ofrecerle a ellos todos los bonitos de mi palco y esto es algo que para mí marca muchas cosas muchas 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 cosas bonitas en mi corazón porque yo sé que más adelante ellos van a hacer lo mismo con sus hijos así que yo Fausto Recio integrante número uno de aquí de la familia Recio te invito a ti que eres padre a que hagas lo mismo que yo hago con tus hijos y si lo puedes hacer mejor mejor así que ya tú sabes de esa manera me gustaría que fuéramos todos igual va a comprar aquí unos monedas que son las que va para jugar dale ya 10 bueno ahora Jacqueline se antojó de jugar con el gallo vamos a ver cómo se juega esto vende chiquito vende jugar y aquí está Yadiel 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 jugando Yadiel es un racing mi gente dale Yadiel y aquí tiene un amiguito compañero que está jugando dale Yadiel Yadiel es un bárbaro mi gente jugando autojuegos la casa y Melvin compiten jugando un juego ¿no? ahí que ellos juegan se llama Fortnite y Yadiel le puso tres para jugar con el niño y van a hacer una competencia ahora vamos a ver quién va a ganar dale Yadiel dale Yadiel aquí viene Yadiel a ver si le da al peje grande dale Yadiel dale Yadiel y ahí va Yadiel recio le dio dale Yadiel bueno empezó Yadiel Yadiel empezó otro juego ahí dale Yadiel y ahora Yadiel se va a dar una vuelta en el tren dale Yadiel y se fue Yadiel y sigue Yadiel y sigue Yadiel eso se llama mi gente el hombre se está gozando su cumpleaños vamos Yadiel ahora está jugando ahí el pollo el pollo con hambre dale Yadiel dale Yadiel y se va a caer ¡Yadiel! y se va a manzana o si se va a calecer dale Yadiel dale Yadiel y aquí va Yadiel una vez más y aquí va Yadiel una vez más se va a montar este va un poquito rápido le va a gustar a él se va a bajar cadapectpole ¡Gracias!